¿Por qué si yo tengo información de qué se trata la ley de atracción, he buscado videos, he leído, he hecho un libro, otro libro, he visto, he hecho mi mapa de sueños, me pongo en mejor actitud positiva? ¿Por qué es que no logro las cosas que quiero? ¿Por qué es que no tengo la pareja ideal? ¿Por qué es que no puedo tener el trabajo que quiero? ¿Por qué no gano lo que quiero? ¿Por qué no logro hacer este viaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento a mí no me funciona y comienzas a creer es que a otros sí y a mí no. Si tú estás ahí, te cuento que en este video vamos a hablar de por qué a mí no me funciona la ley de atracción. Soy Carla Ramírez Rey, soy una acompañante de personas que están buscando transformación, cambios en su vida, que están cansados de vivir como viven y quieren encontrarse para poder construir realmente la vida que desean. Les muestro habilidades, cómo pueden ellos encontrarse, mejorar y también mejorar en todo aspecto, tener un bienestar general para que también su economía funcione. Una de las cosas más importantes es decirles que yo he llegado a esta información porque he tenido más de 12 mentores que me han ayudado a crecer primero en mi propia transformación y luego en contarles a ustedes cómo puedo hacer esto. He leído mucho, me encanta leer y he recopilado mucha información que a través de cada uno de estos videos se las iré transmitiendo. Aquí vamos con lo más importante de por qué es que a mí no me está funcionando la ley de atracción. ¿Qué es aquello que no logro hacer para que esto realmente funcione? Acá viene una de las razones más poderosas por las cuales no te está funcionando y es que posiblemente tu mente consciente quiere algo, pero tu mente subconsciente no. Y esto se da porque tú tienes muchas dudas y las dudas se originan en tus creencias. Es ahí el foco donde absolutamente todo, todo nace. Acuérdate de algo, tu mente tiene la capacidad de crear una vida extraordinaria. Sí, pero también tiene la capacidad de destruirla completamente. Ahí es cuando se dice que como es arriba, es abajo, que lo que hay dentro es lo que hay fuera. Y comienzan a darse todas estas cosas que uno se lo sabe de paporreta, lo repite, lo dice, queda súper bien un speech, pero absolutamente nada de eso se aplica en tu vida. Y es ahí cuando tú comienzas a darte cuenta que muchas cosas no llegan a ti porque simplemente es nada más que de la boca para afuera. No lo tienes interiorizado, ni siquiera haces una vida acorde a eso, ¿no? Tú solamente pues haces como que si estuviera de moda. Es por eso que no logras conectarte y tu sistema de creencias lo que hace es mantenerte en zonas de confort y protegerte incluso de estas zonas de incertidumbre. Cuando te llega una oportunidad nueva o quieres tú algo nuevo que nunca antes has experimentado, pues hay un riesgo. Y ese riesgo implica que tienes que hacer algo que antes no has hecho. Para eso te toca salir de alguna zona de confort. Al hacer eso, tu cerebro rápidamente dice, hey, alerta, que aquí hay algo que creo que puede ser complicado porque lo pones en una nueva situación. Vamos a poner aquí un ejemplo. Tú tienes que darte cuenta de que lo primero es que te des cuenta cómo es que viene la cadena de pensamiento. Aquí se dice que nosotros somos energía y que absolutamente todo vibra, el universo vibra y te dicen, si te enfocas en lo que quieres, pues vas a alcanzar las cosas. El punto es, el universo tiene una vibración, nosotros tenemos otra. Cuando nosotros nos enfocamos en algo que queremos, le ponemos esa intención para llegar a algo. El punto es, ¿desde dónde nace tu intención? Si realmente es algo real o simplemente es una pose, un acompañamiento o porque el del costado está queriendo ir por ahí, tú también quieres ir. Y todo eso influye demasiado. Tú tienes que darte cuenta si realmente eso nace desde tu corazón. O simplemente es una boda, es una moda, es algo que tú dices, wow, es que no tengo muy claro, pues voy por acá. Esto es más que importante. Cuando nosotros estamos enfocados o estamos alineados con la vibración del universo, pues todo va de una mejor manera. ¿Y cómo es que nosotros sacamos esa vibración o de dónde es que se desencadena todo esto para decir, wow, estoy vibrando alto? Pues en algo muy sencillo que se llama tu sistema de creencias. Si tu sistema de creencias te dice, hey, eso no va por ahí y te hace dudar, tú vas a estar de repente un 10% desde tu mente consciente diciendo, hey, yo quiero ir para acá, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr otro. Y te puedes concentrar y te puedes poner hasta en una meditación o te puedes todos los días enfocar y mirar y decir, sí, yo voy para acá, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer lo otro. Y ahí dices, me voy a enfocar en esto para que me funcione. Pero el resto del tiempo, los otros, el 90% de tu tiempo ya no estás desde tu mente consciente, estás desde tu mente inconsciente haciendo mil y un actividades que no van en la misma dirección. Por tanto, de una u otra manera, todo se reduce a unas sencillas ganas de, pero muy poca realmente acción. Cuando tú comienzas a dudar de ti mismo, es que entras hasta en bucles que puede llegarte a paralizar o entrar en el gran desafío de la creencia. Y cuando hablamos de entrar en el gran desafío de las creencias, quiere decir que tú tienes que retarte y decir que puedes salir de ahí. En cambio, eso no pasa. El pensamiento genera emociones, ideas, esas ideas generan emociones, esas emociones generan acciones y esas acciones generan resultados. Toda esta cadena, que es un gran desafío de las creencias, hace que nosotros nos sintamos más de una vez de una manera muy, muy compleja. ¿Por qué compleja? Porque te puede llevar a estados donde hay una felicidad máxima o a estados donde hay una tristeza extrema. Y puedes ir de un punto al otro tan rápido, tan rápido como la velocidad de la luz. De estar en una sintonía y luego estar en otra. Nosotros entendemos que desde donde nacen nuestras ideas, desde donde esto se da, desde donde realmente comienza nuestro primer proceso creativo, es probable que muchas cosas cambiemos en nosotros. Pero para eso tú tienes que primero darte cuenta de esto. Un ejemplo. Cuando tú tienes un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo se convierte en una emoción negativa, esa emoción negativa se convierte en una acción negativa y esa acción negativa se va a convertir en un resultado negativo. Y ahí nuevamente empezamos el círculo vicioso. Tu cerebro, la base de tu cerebro, tiene un sistema. Este sistema se llama el sistema de activación reticular. Y el sistema de activación reticular lo que hace es filtrar toda la información que ha absorbido tu cerebro para enfocarse en aquello que tú quieras enfocarte. Es por eso que cuando tú dices, me voy a poner una meta de tal, alrededor tuyo, comienza a filtrarse esa información y comienzan a salirte las ideas. Cuando tú no te enfocas en algo en específico, obviamente ese sistema no se activa. Al no activarse, simplemente vas yendo de un punto a otro. Por eso es tan importante que tú tengas primero claro qué es lo que quieres, que lo sientas, que te enfoques y desde ahí comienza tu vibración. Cuando esas palabras claves vienen a tu mente de qué es aquello que quieres, en qué te quieres enfocar, cómo quieres vibrar, es que comienza a llegar a ti o las ideas o las soluciones o las cosas o comienzas a ver alrededor tuyo información porque ya está tu cerebro buscando porque se ha enfocado en algo. Acuérdate que muchas veces nosotros podemos creer muchas cosas. Sin embargo, debemos ir paso a paso. ¿Tu mente tiene la capacidad de crearte una vida maravillosa o tiene la capacidad de destruirla por completo? Por eso es que a algunas personas dan la impresión que se les hace más sencillo algo que a otras, pero es simplemente cómo es que están dominando su mente, cómo es que está trabajando. Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu mentalidad. Esto es el inicio de absolutamente todo, todo, todo. Y desde ahí acuérdate en que a lo que le pones atención, a lo que le pones foco, es aquello en lo cual te vas a centrar para iniciar. Por eso es que desde ahí se da esta sensación de entender que ya algo lo puedes conseguir conseguir porque no estás dudando de ti, porque vas con toda la certeza y que a pesar que no sepas cómo es aquello que lo vas a conseguir, tú estás totalmente decidido o decidida a ir por eso y te has convencido por completo, has desafiado tu nivel de creencia. Si tú no cambias eso o no identificas que eso es lo que te está frenando, es poco probable que puedas alcanzar muchas cosas en tu vida. Y por más intentos que hagas, siempre te vas a quedar en el casi, casi, casi. Así es que date cuenta realmente cuál es el tipo de vida que quieres y desde ahí comienza a crear la vida que sientes que mereces. Y si sientes que no puedes, pues busca ayuda, busca un mentor, busca apoyo, porque hay, se puede. A mí me pasó y te digo que hoy, que ayudo a otras personas a que eso lo puedan superar, las cosas van de una manera genial. Y este video lo hago con mucho amor dedicado justamente a una de estas personas que me decía, es que cómo hago, es que cómo hago. Y es muy sencillo, todo, todo, todo está en ti. Y si tú identificas dónde está el problema, vas a poder crear una vida maravillosa. Vas a poder avanzar, vas a poder sentir que también tienes el derecho de avanzar en la vida. Así es que acuérdate que viniste a ser feliz, acuérdate que eres un ser de luz, eres un ser de amor. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, ponle me gusta, escríbeme en los comentarios y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.